Microscopio, una nueva manera de estudiar y narrar la historia. Asesinato de pariente de Horacio Vázquez precipitó el Trujillato. Por J. Agustín Concepción. El asesinato perpetrado en la persona de un profesional pariente del presidente Horacio Vázquez fue un crimen que precipitó los sucesos que en 1930 culminaría en la caída del viejo Caudillo Mucano. La muerte del licenciado Ernesto Rosa Rodríguez, ocurrida en Villarriba a la madrugada del 26 de marzo de 1928, fue el hecho determinante de esa precipitación en la traición del 23 de febrero de 1930. Como autor intelectual de la muerte de Rosa fue enjuiciado su cuñado, el comerciante Damián Rosa, quien era tío segundo de brigadier Rafael Leonida Trujillo. Aunque, según es sabido, Vázquez le había soportado a Trujillo sus reiteradas protestas de adhesión y se las seguiría aceptando hasta el momento mismo de su caída, ante la muerte de su pariente el licenciado Rosa, la reacción del gobernante no se tradujo en actitud tolerante, ni en nada que lo pareciera. Por el contrario, Vázquez se apresuró a constituir al abogado que en el proceso representaría los intereses de la parte civil. Esta representación se la confió a su leal partidario el licenciado Luis F. Mejía, a la sazón diputado al Congreso Nacional por la provincia Duarte. Trujillo actúa La acción de Trujillo no se hizo esperar, con el resultado de que acudió presuroso a brindarle asistencia al hijo de Quiteria Valdés, hermana de Silveria Valdés, la abuela del futuro tirano. El brigadier constituyó como abogado defensor de su deudo Silva, al prestigioso letrado y político santiaguez licenciado Rafael Estrella Ureña. Esta constitución de abogado puede considerarse históricamente como el punto de partida de la confabulación golpista de 1930. Según es sabido, Estrella Ureña fue también el espontáneo y complaciente abogado de aquella maniobra traidora. El licenciado Rosa, farmacéutico graduado en 1915, era hijo del doctor Ramón Rosa y de su esposa María de los Ángeles Rodríguez Vázquez, prima hermana del presidente Vázquez. El ambicioso Silva Con una ambición que parecía no tener límites, Damián Silva demostró ser digno familiar de su sobrino segundo el sátrapa de San Cristóbal. Y no otra cosa que su ambición desmedida fue lo que determinó su enemistad con los familiares de su esposa, lo que ocurrió a la muerte del padre de esta, por disputas en el reparto de la herencia. Es un hecho constante que la esposa de Silva, señora Dilia Rosa, compartía con aquel su ambición y sus odios, y cuando se descartó por pequeño un ataúd que no le servía a su difunto hermano, la señora Rosa de Silva expresó que debían dejar el artefacto funerario para colocar allí el cadáver de Alejandro Antón, pues Damián debía darle muerte. La sugestión no dejaba de ser intencionada, por la circunstancia de que Antón era de más baja estatura que el licenciado Rosa. En cuanto al disgusto de Silva con Antón, a quien el primero había desafiado en junio de 1927, se originó porque Silva le compró unas casas en la creencia de que el vendedor se iría de Villa Arriba y le dejaría el campo libre, cosa que no sucedió. A pesar de que Silva fue descargado en primera instancia, las sospechas de su muy posible participación en la muerte de Ernesto Rosa, se basaban en una serie de hechos que parecían suficiente elemento de prueba para su condena. Al conocerse la causa en la vega el procurador fiscal recordó un crimen análogo que en aquellos días había conmovido la sociedad dominicana, el caso Reed, y en verdad que parecía un nuevo proceso Reed en el que en lugar de Aurea, estaba Dillia, de quien se refiere se le vio contenta por la muerte de su hermano. Igualmente se recuerda que Dillia Rosa le reprochó a su empleada Prieta Arias, el que se mostrara afligida por la muerte de Ernesto, y que momento antes de esta escena la misma señora patrona, había ordenado abrir su tienda, con la advertencia hecha al empleado Juan Morales, de que una casa comercial no tenía que guardar luto. Resta decir que al licenciado Estrella Ureña, que encabezó la defensa de Silva, los acompañaron los licenciados Juan José Sánchez y J. Rafael Berrido, quienes ocuparon sendas curules al implantarse el Trujillato. Fue el primer servicio importante que Estrella Ureña le prestó a Trujillo, porque en otro el definitivo servicio fue el ofrecerse para el imperdonable simulacro civilista de 23 de febrero de 1930, justamente calificado como la más modesta empresa de las armas, y que fue en realidad, con los auspicios de Trujillo, el más perfecto modelo de traición política.